¡Tacleta! ¡Muy bien! El galán del galón Cuando llego a los bailes Me voy bien arregladito Y nunca llevo pareja Seguro que hay un pollito Y siempre bien perfumado Zapatos bien boleaditos Como yo soy un galán Las chicas me ven bonito Y cuando yo voy llegando Sobremientan las miradas Chiquitas, aquí llego Aquí está lo que esperaba Y como soy galán No falta la que me empieza a coquetear Me voy preparando para conquistar Con mucho estilo la invito a bailar Con pozo y galán Las chicas me ven bien tan alborotar Y así le caen de disque a verme bailar Esto es lo bueno de ser un galán ¡Báilala, qué rico! ¡Báilala, qué rico! Y nunca llevo pareja Seguro que hay un pollito Y siempre bien perfumado Zapatos bien boleaditos Como yo soy un galán Las chicas me ven bonito Y cuando yo voy llegando Sobremientan las miradas Chiquitas, aquí llego Aquí está lo que esperaba Y como soy galán No falta la que me empieza a coquetear Me voy preparando para conquistar Con mucho estilo la invito a bailar Y como soy galán Las chicas me ven bien tan alborotar Y así le caen de disque a verme bailar Esto es lo bueno de ser un galán ¡Báilala, qué rico! ¡Báilala, qué rico! ¡Báilala, qué rico! ¡Sí! Ya quedaron como de que no